Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¿Qué es suerte? Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¡Si no fuera! Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más, que ya estás harta De verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor, igual que llega, pasa Y el cuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor No queda nada, que se buscó otro nido Que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega, pasa Y el cuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor 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 De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir, los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis cantos, ya no soy como ayer Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor, me olvidé de vivir Me quedé sin amor una noche de un día De tanto ocultar, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir De tanto esperar, de tanto esperar, de tanto esperar De tanto esperar, yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar, hoy me toca llorar Hoy me toca llorar, yo que siempre reía Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Cada camino que tomo me lleva a ti Cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece Y me despierta el sol Cada rincón del mundo Me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Esta canción Me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Esta canción Mi amada soledad Cada minuto de vida Vivo por ti Y en cada ausencia muero un poco más Y en cada vez que no nos damos Y en cada mes de abril Cada rincón del alma Me habla de ti Me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar La luna llena sobre el mar Y esta canción La luna llena sobre el mar La luna llena sobre el mar Y esta canción Bajando la ladera por el camino Viene bailando Viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda Va levantando Moviendo la cintura Y las caderas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila Que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila Que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llévame En tu locura Viene baila Que tú lo bailas Como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone grito A su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que tú lo bailas Que tú lo bailas Que tú lo bailas Como ninguna Baila morena Que tú lo bailas Que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Que tú lo bailas 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 Yo la arena Yo la sombra De ti Tú el sol Yo tu amante Más fiel Y la sed De tu fuente De tu fuente De amor Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre Y yo De ti De ti De ti Solo De ti Y tú Vivir 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 Y siempre Vivir 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 De vino, yo borracho por ti, yo guitarra y tú mi canción, tu distancia y yo, ya lo ves, siempre cerca de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti, y tú vivir, 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 siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú, y tú, y tú, y vivir, 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 siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. Morir por ti, morir por ti, morir por ti Morir por ti, morir por ti, morir por ti Morir por ti, morir por ti, morir por ti Amo la vida y amo el amor, soy un trójas, soy un señor Un bohemio y soñador Es que yo Amo la vida y amo el amor, soy un trójas, soy un señor Y casi cierre el amor Y eso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor Algo bohemia y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor Y así cierre el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor Algo bohemia y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor Y así cierre el amor Tal vez quieras volver ¿Qué más quisiera yo? Tal vez quieras saber Si todo sigue igual Si aún llora el corazón Por ti, por ti Aunque presiento que Ni tú, ni yo Volveremos a ser esos locos De amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti, sin ti Tal vez quieras volver ¿Qué más quisiera yo? Y encender otra vez Lo que el tiempo apagó Lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré Por ti, por ti Ahora sospecho que Ni tú, ni yo Escribiremos más Esa historia de amor Ni ese beso sin fin Donde todo será Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Ya no seremos más Esos locos de amor Cabalgando sin fin Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Tal vez quieras Sorcero Si te cuidao Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir Un poco ya Si te cuidao Te cuidao Sin ti Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días, ¿quién no recuerda esa edad? Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre tu vida y la mía, entre tu vida y la mía. Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre tu vida y la mía. Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía. Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía. Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía. Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía. Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces unido hacia atrás Con la nostalgia que da Y recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy siquiera apostar Le toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted treinta y Tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se van Con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Que se van ¿Quién lo diría? ¿Quién lo pida? ¡Gracias! Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Si estás cansada de sentirte sola, piénsame Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Y un día recuerda que hay alguien que vive por ti Y estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Y si estás cansada de sentirte sola, piénsame Si estás cansada de sentirte sola, piénsame El amor El amor No sólo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor 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 A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor 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 No sabe de fronteras, de distancias, ni dudas No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, lo arrullado en un canto Por un REír Por un reír Por un llorar El amor 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 Cada día en silencio caminar es ofrecer sin esperar el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Como sopla el viento en las ventanas. Música 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 tarde, parará tu reloj, y si es cierto que hay meta, allí te espero yo, y si no mal de muchos, que funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender, aunque te hagan calor, que te igual por el sol, que la sombra está bien, o a los blandos de pie, que les pique el sudor, si le da por llover, no te dé por correr, y mojarse es crecer, y corriendo entre chargos, te puedes caer, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, que te igual por el sol, que la sombra está bien, o a los blandos de pie, que les pique el sudor, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, Y aunque te haga calor, Gracias por ver el video. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. No necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Tan solo necesito que me quieras. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va. Soñar contigo de haber nacido para cantar. Me va, me va, me va. No, 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 no. евerta. No, no, no. Y siempre vamos, siempre, siempre… Todos finales. Hoy en todo podemos escuchar女 que�� a la música they danse conmigo. Y once again, no, no me lo cuyo. Mi maestra Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va la amor, de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music play We can hear what love is there Everyday and everywhere Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente Aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, me va, me va, me va, me va Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, me va, me va, me va Ay, como duele el aire cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz junto a él Que te ve cada noche enredada en sus brazos Y que al paso de los años te olvidaste de mí Ay, lo que yo daría por volver junto a ti Y tenerte de nuevo cerca, muy cerca Y entregarte en un beso la vida que me queda Y curarme noche a noche la nostalgia de ti Y ese viento que pasa me trae tu perfume A tierra mojada, a hierba cortada A miradas tiernas y a besos a la luz de la luna Ay, como duele el aire Se empeña en borrar La historia que escribimos Juntos, muy juntos Y sopla cada noche Y enmaraña mi sueño Y me dice Que ya el tiempo Me ha borrado de ti Y ese viento que pasa se lleva mi aviento Y el recuerdo tuyo Y el pasado nuestro Se queda conmigo Dormido Abrazado a mi cuerpo Ay, como duele el aire Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz Junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso De los años Te olvidaste De mí Enredada en sus brazos Y que al paso De los años Enredada en sus brazos Y que al paso Enredada en sus brazos Amor 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 Nació de ti Nació de mí Amor 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 Nació de Dios igual que palomas mensajeras de luz. Saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Oh, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la luz. Nació de Dios para los dos, nació de la luz. Sentiré que tus besos anidaron en ti, igual que palomas mensajeras de luz. Saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Oh, amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la luz. Nació de Dios para los dos, nació de mi, de la esperanza. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Y el calor del fuego de mi obera, te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi balcón, el reloj se escucha como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que yo. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos a un niño, empezaste a amar, y yo te di mi vida, y te va. Si tú te vas, ya nada será puesto, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar. La sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, seguirá contigo el tiempo, mi mejor edad. Me seguiré queriendo, cada día más. Esperaré a que vuelvas, si te vas. Me seguiré queriendo, cada día más. Nunca sabré, si aquel viento del sur borró mi nombre, de tus dunas de arena. O si alguien te robó, todos los besos. O si se marchitó tanta belleza, al llegar el invierno. O si con la distancia, olvidaste el camino, para recuperar lo que perdimos. Tan solo sé, que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra, de algún rincón sombrío, y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé, que en el silencio roto, del día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza. En el claro de luna, de mis noches en vela, en la distancia yo te amo, te amo. Nunca sabré, si guardas en algún rincón de luz, en el alma, ese recuerdo mío. O si vives feliz, como si nada, jugando a deshojar la primavera. Me quiere, no me quiere, mientras alguien espera, esperando tenerte, para saber de ti, para quererte. Tan solo sé, que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra, de algún rincón sombrío, y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé, que en el silencio roto, del día que amanece, al despertar gozoso de la naturaleza. En el claro de luna, de mis noches en vela, y en la distancia yo te amo, te amo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como una hierba alojada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos, de juventud rebosaban, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban, fuiste mía, solo mía, 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 mía. Cuando tu vientre en algún, una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 mía. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozabas, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia, que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto hoy? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es el loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Every time I fall in love I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself I'll never Never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time I fall in love And you love me so completely And I'll never feel the dark And you spend your nights To please me every time And I love you more But I know that you will be free And I will feel so completely And you feel so much Lots of love And if I know you Then I'll never feel you y 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 ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la y 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 Del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños, los niños, que nunca volverán, que nunca volverán A ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños, que un día cambiarán de casa y de mandel Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo Tu, ti alzi presto ogni mattina, no te vedo mai Tu, ritorni a casa estranca, morta, l'amore no lo fa Tu, cuánto coste seré donar, tardín malo sai Tu, non sei piu cuela d'una volta, presto cambierai Adesso, mi rendo conto que la culpa en parte mía Ogni tristeza, ogni esperanza, ogni pazía Vivirá conmigo, vivirá conmigo Vivirá conmigo, vivirá conmigo Vivirá conmigo, vivirá conmigo Romani, non andrai piu' a lavorare Cosí sea, così ho sommato la tua vita con la mia Vivirá conmigo, vivirá conmigo Vivirá conmigo Tu, se percuadrar a fine melle, non ci alivierai Tu, estarai piu' atenta con les pelles, la pen non le hai Adesso, il tempo perso non ritorna, è andato via Ogni parola, ogni carezza, ogni poesía Vivirá conmigo, vivirá conmigo Romani, decideremo tutto insieme, donna mia Qualunque cosa che ti capita via via Vivirá conmigo, vivirá conmigo 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 Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas, me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma, me duelen, me duelen los que viven, porque viven, y los que piden hoy para mañana, me duelen los que lloran un recuerdo, y los que por pasar la noche pagan, me duelen, me duelen, me duelen. Me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada, me duelen los poetas y los versos, que dejan en la pluma sus palabras, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen de los pobres la pobreza, me duelen del herido la venganza, me duelen del amor los desamores, y del hombre cansado la esperanza, me duelen, 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 me Gracias por ver el video. 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 Thank you. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ti puedo sentir la vida cada despertar, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti me siento joven todavía. Y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar. Por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada amanecer. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Audio Chumpe. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.